Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Convocan una marcha por seguridad el lunes frente al municipio ante reiterados hechos delictivos. Decidimos hacer una convocatoria en el Palacio Municipal para juntarnos con los padres y pedir una por seguridad y un cambio de leyes para menores delincuentes. Vecinos de la zona Cristo de la Sierra se entregaron petitorio por seguridad. Directamente dirigida al Intendente Lungui y después le presentamos una nota al jefe de la policía departamental, al jefe de la departamental, creo que bien dicho está así, para solicitar una reunión a ver qué se puede hacer, dado que no, como vos sabrás, hace un tiempito yo sufrí dos robos en el término de 35 días, pero no soy el único. La Facultad de Veterinaria y la Escuela Técnica 2 presentaron un proyecto para trabajar en la prevención del síndrome urémico y molítico. Nuestro objetivo no es transmitir un mensaje de no consumo de determinados alimentos, no, todo lo contrario, sino que establecer una serie de hábitos que hacen a comerlos con seguridad. Abrieron ofertas para llevar agua y cloacas al barrio Procrear, 256 viviendas a partir del acuerdo entre el municipio y el banco hipotecario. El presupuesto oficial es de cerca de 4 millones y medio de pesos. ¡Hu, hu, qué bus!